En la octava sesión de las Jornadas de Acuerdos Municipales de la Gobernación de Antioquia, el mandatario del departamento realizó un resumen de los convenios firmados durante este día. Han sido algo cercano a los 600 acuerdos, eso nos lleva ya a un total, si no lo recuerdo mal, que me dieron ahora el dato, al final de 3.843 acuerdos, y ya nos queda faltando únicamente el día de hoy, en las horas de la mañana y tarde, en que será la última jornada, y si estamos en el promedio de los 500 o 600 acuerdos que ha tenido cada día, estaremos seguros en un total de aproximadamente 4.400, 4.500 acuerdos, como el complemento total de estos nueve días de acuerdos municipales. El alcalde de los Río Negreros presentó diferentes proyectos, entre ellos, más de 1.700 soluciones de vivienda, el parque biblioteca, saneamiento básico, la ciudad de la educativa, tren ligero y dotación de la sala de urgencias. En las jornadas de acuerdos municipales que lidera la gobernación de Antioquia, con cada una de sus secretarías y entidades descentralizadas, y en la conclusión del gobernador de Antioquia, logramos obtener una gestión importante para el municipio de Río Negro. En materia de vivienda, para hacer vivienda nueva en los próximos años, y recibir subsidios para 1.737 familias. En mejoramientos de vivienda, serán casi 2.000 mejoramientos de vivienda, con apoyos de la empresa de vivienda Viva. Asimismo, logramos que tuviéramos unos recursos para iniciar el gran proyecto de Parques del Río, un proyecto que genera paisajes en el agua del Río Negro, para dar espacio público y generar detonantes importantes en esta ciudad. Allí, importantes recursos de cofinanciación permitirán sacar adelante este proyecto. También vamos a sacar adelante el proyecto de Plaza de Mercado, con el concurso de la participación de la gobernación de Antioquia. Asimismo, tendremos otro proyecto importante en materia de salud, y con ellos se suma una gran bolsa de proyectos, para que podamos seguir avanzando en nuestro territorio, de la mano de la gobernación de Antioquia. En total, Río Negro consiguió el apoyo por parte de la gobernación de 26 proyectos que beneficiarán e impulsarán el desarrollo del municipio.